continuamos con la alimentación de las vacas acá en el embalse del río cañalejo hoy 29 de enero de 2023 está la mona y la pintada alimentándose el toro si lo está alimentándose por el otro lado nosotros continuamos pues con la labor de la alimentación de estos ejemplares del museo poblado de siloé con las vacas del mosco de mario de chonono hasta el toro si lo ve hoy domingo 29 de enero de 2023 una temperatura ya de 28 grados centígrados está subiendo rápidamente acá en la barra de siloé y así concluimos pues con la alimentación de estos ejemplares del museo popular de siloé hoy domingo 29 de enero de 2023 desde el embalse del río cañalejo continuamos con la alimentación y le recordamos que el toro si lo ve va a tener sus últimos bocados porque ya parte hacia otros pastos nuevos pastos nuevas damas lo esperarán al toro si lo ve vamos a hacerle un paneo al toro si lo ve nos despedimos de estos ternaritos nos tenemos de la mona que sigue comiendo ahí ya está terminando la comida con su amiga la la pintada hoy es domingo 29 de enero de 23 y ya vamos a despedirnos del toro si lo ve más rato volveremos en la tarde con más comida para estos animales porque los domingos como están amarrados como el toro si lo ve hay que traerles comida si lo ve usted que usted ya ya nos va hermano nos queremos despedir de usted no nos va a no nos va a cachonear ahora no 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 no